11 mejoras de más de 81, ¿merecerá la pena hacerlo? No lo sé, vamos a comprobarlo y tenemos jugadores especiales, ese mal es nuevo, no recomiendo hacerlo, además quiero preguntaros, ¿tenéis ganas de que haga un revisando plantilla ahora que hay tanto jugador nuevo, tanto evento, los desafíos de icono que vale un millón y pico, que no recomiendo nada hacerlo y ven a estas alturas de juego porque las posibilidades de que te toque algo es infinitamente mala, además jugadores como Messi están a precio de SBC para meterlo en un desafío, no merece la pena para nada, así que si quieres que te revise tu plantilla o quieres que te enseñe tu plantilla porque estaba orgulloso el otro día, me llegó un suscriptor y me dijo es la primera vez en la historia de FIFA que tengo este plantillazo, me encantaría que la enseñaran en el canal, pues si estáis orgulloso de vuestra plantilla ponérmelo por Discord o por Twitter o Instagram, lo que queráis y vamos a verla en el canal o si queréis entrar en la parte de revisión de plantilla, pues ponerme los presupuestos y jugadores que a lo mejor te gustaría mantener o que se puedan vender, así que vamos a darle a ver si merece la pena, esta mejora de 81, las anteriores no merecían ni de broma y este player pick es de dos jugadores solo, a mí la de dos jugadores la verdad que no me agradan especialmente, bueno tenemos un más 85, nada mal, entre tres mejor sobre todo porque te pide tres jugadores únicos, o sea cinco jugadores únicos, la otra te pedía tres jugadores únicos, me parece un poco pasada, es que me parece un poco pasada, cinco jugadores únicos y una cosa te voy a decir también, cuando EA mete este tipo de eventos de jugadores de player pick en el que te sangran todo el club, normalmente meten algo que te arrepientes de haber hecho esto a no ser que te haya salido un jugador muy top, como va a ser el caso de hoy, Eriksen me ha salido ya dos veces, pinta muy mal la cosa, tenemos un medio 81, un medio 82, medio 83 y medio 85, falta el medio 84 y un jugadorazo de medio millón por lo menos, a ver si tenemos suerte, otro medio 83, tengo fe, tengo fe en que toque un jugador caro, de evento no lo sé, las posibilidades están ahí, son 11 mejoras, son 55 jugadores, oro únicos, sacrificados para esto, es una pasada, da miedo, aquí está el medio 84, tenemos todavía tres posibilidades, sobre todo para que veáis si merece la pena o no merece la pena, porque muchas veces están chetadas, y lo digo, y otras veces, pues son una caca, como parece que es ahora, y no merece la pena, y os digo, mira, pues no merece la pena, no lo hagáis, porque es que no sale ni parecido, vale, de momento tenemos un 84, un 85 y un 87, dependiendo de lo que toca aquí, puede ser rentable, no, ten en cuenta que he entregado más de 100 jugadores, y aparte entregado a 55 jugadores de oro único, que ya eso, son muchas monedas, ten en cuenta que hay jugadores de oro único que valen a precios de descarte, y otros que valen 1000, 1500 monedas, 2000 monedas, de la Premier, alguno también, algún portero, laterales, son muchas moneditas, así que vamos a ver, media 81, F total, para mí, no merece la pena, si fuesen jugadores, a elegir entre tres, las posibilidades son buenas, y tienen mucho margen de mejora, porque son 30 jugadores, en 10 opciones de Player Pit, y teniendo un poquito la cuenta tocada, o teniendo un poquito de suerte, merece la pena, dos, la verdad que no, y estáis viendo el resultado, que además, vaya, el 85, un 84, y un 87, es un poquito F, son muchas monedas, muchos jugadores, y a esta altura de juego, que los jugadores están tirados por los suelos, con lo que he gastado en hacerlo, podía haberme fichado a Messi, no merece la pena, ni de broma, así que nada, si queréis aparecer en un vídeo, mostrando vuestras plantillas, que estáis tan orgullosos de haber conseguido, o un revisión de plantillas, para que os pueda dar una idea, de lo que hay por ahí, para meter en tu plantilla, o, estás frustrado, porque tengo dos millones, no tengo mucha idea de qué fichar, quiero ficharlo todo, no sé cómo meterle la química, pormelo, y te lo traigo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero vuestros plantillos, un abrazo, chao, chao.